Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar para un público de secundaria de una forma muy muy sencilla cómo funcionaba la alta educación en la Baja Edad Media. A partir de aquí voy a explicar, voy a hacer un argumento, que es que con los nuevos tiempos, en la Baja Edad Media, es decir, desde el siglo XII-XIII hasta el XV, aparece una nueva forma de ver el mundo que luego tendrá mucha importancia. Pues bueno, vamos allá. Aquí en la imagen he puesto una ilustración de un manuscrito donde se puede ver cómo es una clase en la Baja Edad Media. Aquí tenemos al profesor, que es un monje, se puede ver, está tonsurado, si os fijáis no tiene pelo. Y aquí están los alumnos, muchos de ellos también parecen monjes. Como podéis ver, la educación parece ser que no ha cambiado mucho. Desde la Baja Edad Media, el maestro explica, los alumnos se supone que atienden. Pues bueno, vamos allá. ¿Qué pasa con el conocimiento en el mundo medieval? Entonces, lo primero que hay que resaltar es que la gente en el mundo medieval, en la Baja Edad Media, no eran estúpidos. Entonces, hay dos tipos de conocimiento, esto es de forma muy sencilla, que es el conocimiento práctico y el conocimiento teórico. El conocimiento práctico es el de saber hacer, el de saber hacer las cosas. Pues un campesino tenía que saber cultivar los campos, pelear, un predicador, un monje tenía que saber predicar, es decir, dar buenos discursos, sermones, leer, escribir, un guerrero, un caballero tenía que saber pelear, conducir el caballo con las piernas. Entonces, el conocimiento práctico. Entonces, esto en la Baja Edad Media y en la Plena sabían mucho. O sea, no eran estúpidos ni mucho menos. Lo que les faltaba o lo que no tenían tanto o que no consideraban tan importante es el conocimiento teórico, el saber qué. Entonces, el saber qué, normalmente está la cultura escrita en los libros, que bueno, uno sabe cosas, los pone en un libro, entonces luego cuando alguien lo lee, pues se deposita y se transmite a la generación siguiente. Entonces, el conocimiento teórico es el que también avanza durante la Baja Edad Media. Pues vamos allá. ¿Qué pasa por comparar entre el periodo anterior, la Plena Edad Media, el siglo X, XI y XII, y la Baja Edad Media, que es el siglo XIII, XIV y XV? Si en la Plena Edad Media, lo estoy marcando, la cultura escrita, es decir, el saber teórico, estaban los monasterios, donde estaban los escriptorios, donde copiaban los libros, era una cultura escrita religiosa. En la Baja Edad Media, esta cultura escrita, los monasterios no se extinguen ni mucho menos, pero bueno, esta cultura escrita pasa a estar sobre todo en las ciudades, que se fundan muchos y nuevas, como París, etcétera, en las universidades, que son instituciones de alta enseñanza, la educación superior, y luego la cultura burguesa. Los burgueses, los comerciantes, necesitan la cultura escrita, no solamente por temas religiosos, sino también para leer, escribir, hacer cuentas, aparecer las primeras novelas, etcétera. Bueno, ahora voy a hablar un poco de las escuelas y las universidades. En las catedrales y los monasterios había escuelas, eran escuelas que estaban destinadas a formar a los futuros monjes, sobre todo a leer y escribir las primeras letras, pero con el tiempo, durante la Baja Edad Media, estas escuelas de los monasterios y de las catedrales se transformaron en universidades, que eran instituciones de educación superior, que tenían estatuto propio, que tenían leyes propias. Entonces, la primera universidad se considera que fue en Bolonia, en Italia. Hay una famosa comida en España, que son los espaguetes a la boloñesa, que es de esta ciudad de Bolonia, donde se descubrieron textos jurídicos muy antiguos, entonces, estos textos jurídicos muy antiguos hicieron que en esta ciudad fuera la primera gran universidad jurídica del mundo. París, donde se estudiaba teología, se fundó un poco más tarde, como pone aquí, y poco a poco cada ciudad fue fundando su propia universidad. Estas universidades se fundaban bien por la iglesia, por el papa, por los ayuntamientos, es decir, por el gobierno de cada ciudad, o por los reyes. Estas universidades pueden ser o muy grandes o muy pequeñas, la más grande es la de París y luego había universidades pequeñas. Y luego, en la península ibérica, pues la primera universidad, bueno, no fue la primera, pero la más importante, se fundó en Salamanca. La primera creo que fue en Palencia, y bueno, en Valencia, que es mi ciudad, se fundó en 1500, la Universidad de Valencia, así que poco a poco. Aquí tenemos un mapa de las principales universidades de Europa, y se pueden ver un poco aquí las principales. Como se puede ver, la mayoría de ellas están en el norte de Italia, Padua, Vicenza, Ferrara, Bolonia, que he explicado aquí, que es de 1088. En París tenemos la universidad de teología más importante. En Inglaterra tenemos las famosas Oxford y Cambridge, que son fundadas en el siglo XII y XIII. Y luego en España, Salamanca, Valladolid, Lisboa, Sevilla. Como he dicho, creo que la primera fue en Palencia, hablo de memoria. Y luego después una, que es Nápoles, que me gusta mucho, que eran expertos en medicina, en 1224. Como se puede ver, había muchas universidades entre Europa, y se fundan, que eran instituciones de alto conocimiento. Bueno, ¿qué estudiaban las universidades? En un primer momento, había como dos grandes asignaturas. El trivium, que podemos considerar las letras, que tenían gramática, lógica y retórica. Y luego el quadrivium, que eran las ciencias, geometría, aritmética, astronomía y música. En el trivium, que eran las letras, la gramática se trataba de leer, de escribir bien. Las normas de ortografía, aunque no había ortografía propiamente dicha, pero intentaban mejorar la forma de escribir. La lógica, que tiene mucho que ver con la filosofía y con la teología, se trataba de pensar cómo toca, utilizar los argumentos lógicos apropiados, y la retórica, que es el arte de hablar en público. El quadrivium, que son las ciencias, como he explicado, geometría y aritmética, que están relacionadas con las matemáticas, con el dibujo, sobre todo con las matemáticas. La astronomía, el estudio de los astros, de las estrellas, no confundir con la astrología. Y luego la música, que se consideraba parte de las ciencias. Luego, a partir de aquí, había tres grados, que es como si fueran carreras universitarias. El grado más típico es la teología, que era el estudio de Dios y la religión, que es la gente leal grado que estudiaban. Aquellas personas que ibas a dedicar a la carrera eclesiástica, que querían ser obispos, querían ser canónicos, querían ser catedrales, estudiaban teología. Luego, los estudios en derecho, el grado en derecho, que es el estudio de las leyes. Normalmente, los códigos de leyes romanos, que se descubren en Bolonia, o el estudio de las leyes de los reyes. Entonces, si querías trabajar para el rey, tu carrera, tu grado más razonable, era estudiar derecho. Y luego, la medicina, el estudio del cuerpo y las enfermedades. La medicina en esta época no estaba muy avanzada, pues era bastante deficiente. Además, si no me equivoco, no podían trabajar con cadáveres, que es la forma más práctica de estudiar el cuerpo humano. Y bueno, la medicina, de momento, no era demasiado efectiva. Luego, ¿quién estudiaba? Pues en principio, estudiaba a los sacerdotes. En los sacerdotes había gente muy humilde. En los sacerdotes, la iglesia, cogía a los jóvenes más capacitados y les daba una educación para que fueran sacerdotes. Y luego, después, las personas más ricas. Entonces, estas personas más ricas estudiaban y, por ejemplo, la nobleza era también un estatus de prestigio. Las comunas, las universidades, formaban comunidades propias que tenían derechos propios. Es decir, si perteneces a la universidad, tenían leyes propias, tenían privilegios propios que eran típicos de la Edad Media. Entonces, estas universidades tenían su estatuto propio, por ejemplo, la de París, que estaba bajo un derecho que había promocionado el Papa, etc. Bueno, a partir de aquí os pongo un par de imágenes de las universidades. Aquí se puede ver la imagen del lector, el profesor. En inglés todavía se llama lecturer, el profesor de la universidad, que está leyendo la lección y los estudiantes atendiendo a ella. Aquí tenemos otra imagen del lector otra vez dando la lección, los estudiantes, monjes, atendiendo la misma. Entonces, algunas universidades que tenían derecho propio, como he comentado, llamaban a los profesores con más prestigio porque un profesor con mucho prestigio atraía a estudiantes. Bueno, he hablado de las universidades más o menos. Y ahora voy a hablar del cambio de mentalidad. Esto es un poco en plan general, pero si podemos decir que en la plena edad media el argumento de autoridad, cuanto más viejo, pues más autoridad tenía, más verdad era. Por ejemplo, en la Biblia se cuestionaba muy poquito. Ese argumento de autoridad, que es básicamente porque yo lo mando, en la baja edad media se empieza a cuestionar. Entonces, básicamente, la baja edad media sigue en una fórmula que se llama el método escolástico, que la palabra escuela viene de allí, el método escolástico, que seguía en un filósofo de la antigüedad, Aristóteles. Este método escolástico intentaba poner en cuestión las preguntas, las afirmaciones. No aceptaban todo porque sí, continuaban siendo religiosos, pero intentaban responder qué respuesta era mejor. Una técnica que tenían era una fórmula que se llamaba SIG-EC-NON, SIG-E-NO y NO. Entonces, daban una pregunta, una afirmación y algunas personas argumentaban a favor, otras en contra y luego decidían cuál era la mejor respuesta. Entonces, como se puede ver, el cambio de mentalidad de la baja edad media es bastante más racional, bastante más lógico que el de la plena edad media, que es mucho más sencillito. Este método escolástico, como ya he comentado, fue inventado por monjes, sobre todo de la Orden Dominica. El más importante era Tomás de Aquino, que luego le hicieron santos a Tomás de Aquino y en estos argumentos la lógica era importantísima. Entonces, razonaban sobre muchos tipos de temas, muchos temas religiosos, pero siempre con esa lógica de poner puntos a favor, puntos en contra y luego decidir el que le parecía más lógico de forma evidente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo final que es cómo voy a acabar esta videoconferencia. Aquí tenemos a la izquierda un manuscrito un poco pleno medieval. Se puede ver un elefante tan como se lo imaginan, con serpientes y una especie de dragón arriba. Un dragón, una especie, que parece que está como raptando atacando a un elefante. Esto es de la típica mentalidad de la Plena Edad Media donde básicamente lo que escuchaban en las leyendas lo ponían en el manuscrito. Esto es un manuscrito, un dibujo hecho por un monje llamado Matthew Parris que se enteró que el rey de Inglaterra, Enrique III, había recibido un elefante como regalo. El elefante murió muy poquito tiempo. Me da pena bastante pena al animal, pero al monje le dio tiempo a ir a Londres a ver al elefante, a describirlo en todo tipo de situaciones, a hacer dibujos sobre él mismo. Entonces, aquí se puede ver como en la Baja Edad Media del siglo XII al siglo XV intentan representar la realidad de forma más razonable o de forma más verídica. Bueno, pues con esto he explicado el tema, espero que se hayan entendido y hasta otra.